Uno de los partidos que más llama la atención es precisamente en donde Firpo recibe al cuadro de Club Deportivo Fasa a las 3.15 en el Estadio Sergio Torres Rivera de Usulután. Hablando de esa situación, Fasa ha dado a conocer que ya recuperó al capitán, a Rudy Clavel para este partido, ha superado su lesión muscular y se harán bajas Wilson Gómez y también Rolando Blackburn y Andrés Flores Jaco por molestias físicas para enfrentar al cuadro de Firpo. Los partidos restantes, el escenario que tiene Firpo, como lo comentamos hoy en Frente a Fasa en condición de local, visitará el fin de semana en la jornada 20 al cuadro de Dragón. Que va a ser de local, acorde. De local, así es, frente a Dragón. Y Santa Tecla en condición de local que será también un duelo directo frente a Metapan en condición de visitante en donde cerrará de esa forma el torneo regular. Don Lisandro, ¿qué le parece a este partido? Mira, al ser un partido quizás bien apretado, ¿verdad? Este, Firpo va a tener que al menos puntear, ya sea uno o los tres puntos, porque tampoco se puede confiar mucho en que, en el resultado que pueda tener, ya sea Santa Tecla o Chalatenango. Y por el lado de Fasa, pues, este, seguro no salieron contentos en la forma como el equipo jugó contra el último partido que tuvo contra Santa Tecla, ¿verdad? Entonces, que si bien lo ganó al final un 2 a 1, pero acordémonos que con un jugador más casi, bueno, todo el segundo tiempo y lo mucho que le costó. Y yo creo que ya acercándonos a la etapa donde vas a estar enfrentados en competencia directa por los cuartos y subfinales, pues tú sabes que lo único que te puede garantizar un buen resultado es tu funcionamiento. Y si no tienes un buen funcionamiento, pues siempre vas a estar ahí al tiro de la moneda si te cayó cruz o cara y si ganaste o perdiste. Entonces, yo creo que para Fasa es un partido donde tiene que ya ir encontrando una fórmula de funcionamiento que le dé esa confianza para el etapa que viene. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser un partido bastante parejo. Creo yo que Firpo, si quiere ya quitarse ese fantasma del descenso, tiene que jugar como Elmer lo dijo la semana antepasada, esos 15 minutos que jugó contra Águila, que dice que es lo mejor que le ha visto a Firpo, y como esa segunda mitad que jugó contra Alianza, ¿verdad? Si une eso Firpo, pues yo creo que independientemente del resultado, es lo que le va a dar confianza. Saber que puede llegar a una cancha, pararse contra cualquier equipo y imponer sus condiciones de juego, cosa que contra Alianza no lo hizo y por poco, bueno, al final perdió el partido, pero lo perdió 2 a 1, pudo haber sido más. Pero el segundo tiempo fue distinto. Entonces, yo creo que es un partido para que los dos equipos intenten realmente, más allá del resultado, encontrar una fórmula en su juego que le vaya dando esa confianza para la siguiente etapa. ¿Por qué hablo así sabiendo que Firpo está cerca del descenso? Porque yo Firpo creo que es el que mejor plantel tiene con experiencia y todo. Entonces, al final debería de salvarse en algo normal, pero como el fútbol no es normal, pues podría haber alguna sorpresa. Pero pensaría que ellos ganarían más ya pensando en ir y desarrollar el juego, porque así como entraron contra Alianza, medio dormidos, medio conservadores, primero, buscando el 0-0, que siempre hablan, les metieron dos coles bien fáciles, ¿verdad? Hablando también de la suspensión que tienen algunos jugadores, en el caso de FAS, Juan Camilo Salazar no estará tampoco con el cuadro asociado Santeneco, ni Sebastián Julio, el delantero para Firpo, ya que tiene dos partidos de suspensión. Sí, creo que la pérdida más grande en este caso la tiene FAS, porque Salazar ha aportado más en el torneo. Julio, si no me equivoco, lleva solo un gol y encima el otro día se hace expulsar sobre la hora en un equipo que necesita de todos los jugadores posibles. Entonces, no sé si probablemente en FAS resienta un poquito más lo de Salazar, porque decíamos el otro día que tuvo un partido relativamente con espacios contra Santa Tecla, con uno menos, y no pudo crear esa circulación de balón. Y con Salazar en ese espacio que faltaba o en el uno contra uno, siempre él es un jugador que hace diferencia, ¿no? Entonces, tal vez podría ser que, bueno, trabajando esa circulación que no tuvieron contra Santa Tecla, encuentren mejor conjunción de equipo, más elaboración de juego, y puedan asistir mucho mejor a los delanteros. Pero es notable que en el último, sobre todo en el último cuarto de cancha, Salazar es un jugador que te crea espacio, que te genera espacio, que te pone preocupado a los defensores, y ahí podrían aprovechar los espacios Kevin Reyes, Wilma, Madrigal o Estradela también. En el caso de Firpo, bueno, Julio venía siendo la mayoría, sobre todo los últimos partidos, suplente, y creo que en Steven Vázquez encontró el centro delantero que tanto había buscado afuera. Viene con un muy buen rendimiento, tal vez no tenga el gol que uno espera de Steven o con el que venía presidido en su gran momento en reserva, pero es un jugador que le aporta mucho, ¿no? Más allá de su porte físico, preocupa a los defensores, se tira a los costados, se tira atrás a jugar, y creo que en ese aspecto Fav va a tener que estar muy preocupado en esto, ¿no? No sé si volverá directamente Claver a la Saga, si dicen que está es porque seguramente lo van a hacer jugar, creo que la preocupación más grande, o la duda más grande, estaría en la parte izquierda del Club Deportivo Fav, no va a estar Flores Jaco, que fue el que jugó los últimos cuatro partidos consecutivos, si no me equivoco, y habría que ver si vuelve Marroquín otra vez con pierna cambiada, o después de mucho tiempo volverían a optar por el Chico Enríquez. Después del medio para adelante, Fav va a hacer lo mismo que fue siempre, no está Blackburn, así que seguramente Madrigal o Gil ahí adelante, y después por los costados es la otra cosa, ¿no? Recuperó a Stradela, el otro día él mismo admitió que no había tenido un buen partido, la falta de ritmo y también lo que decíamos, la falta de elaboración del equipo hizo que no estuviera tan preciso. Pero fíjate Emiliano, que yo a FAS, no sé si estoy en lo correcto o no, pero yo a FAS siento que es un equipo que siempre quería andar demasiado revolucionado, pero sin sentido, o sea, y con mucha imprecisión, entonces el problema de la saga de ellos es que cada rato los encuentran en contrapié, porque pierden mucho el balón por querer ir demasiado apresurados adelante. Exacto. Yo viendo, por ejemplo, a FAS, es que no tiene una regularidad en todos sus jugadores de la media hacia adelante, o sea, te pueden tener un buen partido hoy, el otro no, y así van alternándose, pero no encuentran esa regularidad en su juego, y eso es lo que le ha pasado no solo este torneo, sino que el torneo pasado. Entonces, a veces sí te terminan ganando los partidos, pero tienen jugadores de calidad, porque no es que no sean buenos jugadores, son buenos jugadores. El problema es que de repente, vaya, Estradele es un buen jugador, pero viste lo erradico que anduvo en el partido. Después meten a Wilma Torres y también de repente tiene partidos que tú decís, bueno, y es chiquitín porque lo tienen jugando, ¿verdad? Entonces, no tienen ellos eso, y todo creo yo que viene de la media, porque si bien Rivera y Landa Verde son buenos jugadores, pero yo los veo bastante parecidos, o sea, que van siempre más alocado hacia adelante. Tú, por ejemplo, no les ves esa tranquilidad que tiene un Chicho Orellana cuando agarra la pelota, nunca hace por desprenderse rápido de ella, sino que hace el giro, hace la pausa, busca con quién asociarse, Marvin el complemento perfecto. Esa pausa que le da al equipo, ese exígeno para poder ver adelante y saber a quién pasarle el balón, con ventaja, Fass no la tiene. Entonces, van demasiado rápido y la pierden demasiado rápido. Sí. Pero es que así vienen jugando, y yo lo que no entiendo, si uno que no es técnico, al menos yo no soy técnico, te das cuenta de eso, ¿cómo es que los técnicos no se dan cuenta y trabajan para corregir eso? Sí, es un punto importante. Nosotros hablábamos el otro día, sobre todo en el partido con Santa Tecla, que tenían el resultado a favor y encima la expulsión. Entonces, había mucho espacio para crear esto que usted dice. Pogó a tener buenos jugadores, controlan bien y pasan bien, pero la mayoría de ellos, por su característica, buscaban siempre lo que usted dice, el uno contra uno. Y en un momento, el partido empezó a ser de ida y vuelta. Y en ese ida y vuelta, a veces quedaba mal parado. Y pasó que un equipo como Santa Tecla, que en un momento no encontraba la pelota, tenía un hombre menos, estaba defendiéndose completamente, tuvo tres jugadas que si hubiese definido de otra forma, podían haber sido el empate. Es más, con un hombre menos llegó al empate. En un espacio donde, o con un espacio que Santa Tecla no tenía que haber tenido, porque Farr no tenía por qué haberse desbocado. Está bien, si te agarran un corno y corre, o con 70 metros, como corrió Julián Álvarez en el Mundial, decís, bueno, tiene que ver con que me agarraron mal parado, es una variante que puede tener, un uno contra uno. Pero fue una elaboración, esa Violeta Baire en tres cuartos de cancha, que no lo puedes dejar solo. Y si encima vos tenés un jugador más, te tiene que sobrar alguien para marcarlo, si sabés que de ahí puede venir la elaboración del equipo. Entonces, creo que todas estas situaciones hacen que Farr tenga ciertas dudas. Creo que hoy no es un partido para desbocarse, porque Firpo, en la medida de lo posible, es un equipo que corre mucho, que tiene mucha entrega, y el otro día, con esa entrega, a pesar de que en un momento pudo estar 4 a 0 contra Alianza, fue que levantó el partido y estuvo muy cerca de empatarlo. No tanto con fútbol, sino que más con esa entrega, habían hecho un partido de ida y vuelta, no consiguió que Alianza, hizo también, entre otras cosas, que Alianza no tuviera la elaboración y errara mucho en salida. Entonces, si Farr comete o crea el mismo juego que creó contra Santecla, esta tarde va a sufrir mucho. Prof. Veamos, yo voy a agregar algo a lo que planteaba Lisandro cuando habla del club deportivo Farr. Farr y de repente hablamos de Farr y Firpo, y pareciese que estamos hablando de dos equipos distantes en muchas situaciones. Sin embargo, si revisamos la tabla de posiciones, se va a enfrentar el cuarto o quinto lugar, 26 y 25 puntos. En cuarto lugar, hasta esta fecha, Farr, y hace cuatro o cinco fechas, Firpo estaba arriba de Farr por dos puntos. Y como consecuencia de esas tres victorias en las últimas cuatro jornadas, una de ellas derrota de parte de Farr contra Chalatenango, Firpo ha ganado dos, ha empatado uno y ha perdido uno, es que ahora Farr está en mejor posición. Pero si nos escuchamos de repente, el discurso pareciese que son dos realidades completamente diferentes en términos de la parte deportiva. En términos de la tabla de posiciones, están muy parejos. En el caso de Firpo, creo yo que con menos está haciendo más, pero obviamente el tema de Firpo viene como consecuencia de la problemática del torneo anterior, que queda último en la tabla, un punto abajo de Chalatenango. Y por ejemplo, ahora lo tienen en una situación que como decía Lisandro, que creo que por ahí pasa la clave. Y a Firpo ahora, no sé si sabrán, si ellos estarán en esa disyuntiva de que se le han acumulado tantas situaciones. El tema de que ellos mismos manifestaron a través de su entrenador la presión del aficionado, que les esté exigiendo resultados, que les esté exigiendo que el equipo obviamente vaya por los tres puntos, posiblemente un equipo más ambicioso. El tema de que pareciese que habían sacado distancia con Chalatenango, pero a esta jornada son tres puntos los que los separan. O sea, estamos hablando de que si a Chalatenango van ahora y ellos no logran ni siquiera un empate, caen en la posición de Chalatenango ahí, a la par, y habrá que ver qué es lo que puede hacer Santa Tecla en este caso. Entonces, el escenario para Firpo de repente se vuelve complicado, ¿verdad? Para este momento, a pesar de que esté en una posición de clasificación quinto lugar, pero luego recordemos que a pesar de que sea clasificado y si queda de último, ¿verdad? Pierde la categoría y pierde la clasificación. Entonces, eso en ese sentido. Y ahora, faz que quizás el equipo que, bueno, por todo el discurso que había desde el torneo anterior, ¿verdad? El equipo que iba a cambiar la estructura del fútbol y posiblemente no hemos visto eso todavía. Todavía estará en producción, en edición, el plan de desarrollo de faz en este sentido. Pero, si ha mejorado las condiciones, digamos, financieras del club y específicamente de trabajo de los jugadores. en relación a los patrones que traía FAP, ¿verdad? Que se venían los rumores de deuda de hasta dos meses. Entonces, pero el equipo, si revisamos esa situación, no ha marcado una gran diferencia. Y luego, el tema del entrenador, pues ahora la tienen un poco difícil y a pesar de que yo decía que era una gran oportunidad para el profesor Marenco para consolidar esa idea de ese grupo que tiene, ahora la tiene un poco más complicada porque si vimos el partido contra Santa Tecla fuimos un partido más luchado, ¿verdad? Más de ganas que con una idea clara que creo yo que es lo que se le ha venido criticando a este faz de que no termina de definir una idea clara de juego a pesar del grupo de jugadores que tiene. Quizás el plantel a la par de Águila con mayor caberino, ¿verdad? O banca para poder generar variantes en ese sentido pero no ha logrado consolidar y ahora será un partido importante en ese sentido. un Firpo que seguro aspirará a puntear aunque sea de a uno y a un faz que no solo necesita ganar sino también convencer a su afición que ya está retomando una idea de juego. Pichita para este partido. Me voy con uno a uno. Le voy a agregar y le voy a dejar aquí a Lisandro el árbitro del partido de José Vicente Ruiz. Y en ese sentido yo voy a aprovechar a decir sobre el tema de arbitraje que lo decía por el tema de que lo que hemos estado discutiendo con Lisandro pero ojo tiene un poquito un poquito de humor pero también también es necesario ponerse serio en el sentido de que creo que esta comisión de árbitros lo planteamos desde el inicio ha tenido el beneficio de la duda porque gente que yo creo que al menos desde mi perspectiva son personas honestas y eso es importante que ya no se genera esa situación de suspicacia que en otros momentos con otras comisiones se podía generar especulaciones en ese sentido ahora creo yo que eso de la honestidad es importante sin embargo creo yo que habrá que ver y el resultado de ese partido en temas de arbitraje dirá mucho si están haciendo muy buena evaluación en cuanto al rendimiento de los árbitros y la elección del árbitro para los partidos a pesar de que yo lo he manifestado José Vicente Ruiz que en las últimas presentaciones ha tenido partidos delicados en los cuales han habido equipos comprometidos con el descenso y él los ha dirigido bastante bien dentro del contexto de nuestro fútbol pero creo yo que para el Firpo Fas que vamos a a pesar de que criticamos el tema de que a nivel de intensidad de juego todavía nuestra liga y algunos partidos son más la expectativa que genera que ya luego cuando vemos el partido pero hay árbitros con mayor experiencia con digamos mejor rendimiento de este torneo para ese partido verdad que están muchas muchas cosas pero fíjate que yo ahí no estoy de acuerdo fíjate yo por ejemplo mira de Vicente Ruiz que es lo que yo nada más he hecho que como que es un abuelito verdad y hay partidos donde tú necesitas un poquito más de firmeza en las decisiones que tomas pero él tiene una gran cualidad que no es mal intencionado él no te va a perjudicar un equipo ni va a hacer nada por perjudicarte si se equivocó se equivocó sanamente y tú se lo ves en su comportamiento físico que tú puedes detectar en él pero es que decime que otro técnico mira Stanley Martínez para mí viene equivocando desde hace un montón acuérdate que una vez torneo pasado yo te dije uno que ve que anda cara como berrinchudo siempre que anda como cara de molesto es él siempre comete errores ya sea pero garrafales acuérdate un partido Alianza Fir precisamente que expulsó a Vigil y que un montón de faltas que que marcó y después fue a Metapan y permitió de todo ya no tiene ese equilibrio de un partido a otro bueno con todo respeto Iván Barton se equivoca en ese penalti que le marca al once deportivo ese tercer penalti no es penalti por donde querrás verlo o sea en ninguna parte te marca un penalti así en un juego tan tan difícil para un equipo que está peleando su supervivencia y le marca un penalti que rebuscadísimo que normalmente no lo no lo marca ni él en otros partidos entonces se pierden en cambio en ese sentido Vicente Ruiz es más un poquito más equilibrado le falta firmeza en ciertas decisiones por eso es que yo pero viendo hoy cómo está el arbitraje yo te digo creo que es la mejor designación que han hecho así que vamos a ver ese elemento y voy a agregar un punto en ese sentido el tema de la equivocación y vean por qué digo yo la importancia del tema de la comisión de árbitro en términos de designaciones por lo que decía Lisandro que hablaba de lo que de las actuaciones de Germán y de Iván en el fin de semana anterior cuál es la diferencia que como comisión ellos mandaron a sus árbitros más experimentados a partidos delicados qué más puede hacer como comisión de árbitros después de tener a tus mejores representantes con mayor rendimiento y experiencia en términos generales pues ya la decisión quedó y ya se equivocaron como comisión hasta cierto punto tienen salvedad porque ya queda el manejo del juego en la gente más experimentada en ese sentido por eso hablaba de ese elemento de la importancia de saber si ellos están haciendo una muy buena evaluación de esos elementos y al final el tema de resultados en términos generales es lo que respaldará en ese sentido y el profe Iván va para el juego de Santa Tecla va para el Santa Tecla la dragón en ese sentido y por ejemplo lo de Iván yo también lo de todo en todo general en este torneo repito yo veo las situaciones como errores en términos de las fallas arbitrales y veo que hay digamos no está ese elemento de la suspicaz especulación en términos del manejo de las designaciones arbitrales empate 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 en ese escenario deportivo nos trasladamos bueno siempre en el oriente de nuestro país en donde Águila